Y ojo porque tenemos a Wall Street con ganancias menos pronunciadas que en el arranque de la sesión. En estos momentos tenemos a la tecnología, el Nasdaq 100, repuntando apenas un 0,09%, bastante plano, 20.794 puntos. El Standard & Poor's 500 rebota un poco más, 0,26% al alza, 5.985 puntos. Y en el caso del Dow Jones de Industriales es el que mejor desempeño está mostrando en estos momentos, con una subida del 0,87% hasta los 44.681 puntos. Vigilamos a algunos protagonistas en el lado empresarial con Estefanía Muniz y Alba García. Y empezamos por MicroStrategy que amplía sus inversiones en el Bitcoin, sin embargo la compañía está desplomándose en el Nasdaq, ahora mismo está cayendo un 5%. MicroStrategy ha adquirido 55.500 bitcoins entre el 18 y el 24 de noviembre por 5.400 millones de dólares, equivaliendo cada unidad a un promedio de 97.862 dólares. Con esta compra la compañía posee 386.000 bitcoins por un total de 21.900 millones de dólares. Las acciones de MicroStrategy han crecido un 710% en el último año. Y seguimos con Intel que está cerca de obtener 8.000 millones del Chips Act, la compañía ahora mismo sube en bolsa un 2,2%. Intel y el Departamento de Comercio de Estados Unidos están cerrando un acuerdo por 8.000 millones de dólares bajo el Chips Act para fortalecer la capacidad de manufactura y respaldar el negocio de semiconductores de la empresa. Sin embargo, hay fuentes que indican que la cifra podría verse reducida por preocupaciones relacionadas con el desempeño de la compañía que ha estado vendiendo activos para recaudar fondos. Warren Buffett se plantea donar casi la totalidad de su fortuna. Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, está planeando donar el 99,5% de su fortuna, valorada en 149.700 millones de dólares, a un fideicomiso benéfico liderado por sus hijos. Desde 2006, Buffett ha donado más de 58.000 millones de dólares, principalmente a la Fundación Bill y Melinda Gates. También ha anunciado la donación de 1.140 millones de dólares adicionales en acciones de Berkshire. Y seguimos con NVIDIA, que presenta un modelo de inteligencia artificial para generar y modificar el audio. La compañía cede en el Nasdaq un 3,7%. NVIDIA ha presentado Fugato, un modelo de inteligencia artificial capaz de generar sonidos y música a partir de texto o de modificar un audio existente, como por ejemplo transformar una voz hablada en una cantada. Aunque la tecnología no se va a lanzar al público aún, NVIDIA está considerando los riesgos de su mal uso, como podría ser la creación de contenido que infrinja derechos de autor. Entre tanto, el juicio a un tomo antimonopolio en Estados Unidos contra Google llega a su fin. Alphabet en el Nasdaq está subiendo un 1,7%. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado sus argumentos finales en el juicio contra Google, acusando a la compañía de monopolizar ilegalmente la tecnología publicitaria online. Si se determina que Google violó la ley, los fiscales tratarán de hacer que la empresa venda a Google Ad Manager, plataforma que pone en contacto a anunciantes y editores. Y seguimos con Blackstone que invierte 3.500 millones de dólares en gasoductos de EQT Corporation. La compañía ahora mismo retrocede un 1,7%. Blackstone y EQT Corporation han cerrado un acuerdo de 3.500 millones de dólares, adquiriendo Blackstone una participación en los gasoductos de EQT. Blackstone recibirá el 60% del flujo de caja de los proyectos, valorado en 750 millones de dólares anuales, mientras que EQT mantendrá la mayoría accionaria. Este movimiento vigente en un principio hasta 2029 muestra cómo los bancos están siendo reemplazados por distintas firmas de capital privado a la hora de financiar grandes infraestructuras. Y por último miramos a la taquilla de cine porque Wicked y Gladiator 2 reviven con sus ingresos la taquilla internacional. El estreno simultáneo de Wicked y Gladiator 2 ha generado ingresos combinados de 270 millones de dólares en su primer fin de semana. Wicked con 164,2 millones a nivel mundial se ha convertido en el mejor estreno de una adaptación musical de Broadway. Mientras tanto Gladiator 2 lleva recaudados 55,5 millones en Estados Unidos y otros 50,5 millones internacionalmente.